Reyes Reyes, son reyes de México Que cantamos para ustedes Reyes, son reyes de México Que cantamos para la vida A mi tierra y el amor Reyes, reyes de México Reyes 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 Querido de las mujeres y apreciado de los hombres Este es el mar Acumé Reyes 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 Seguro que sí Ahí te va a contar a Luis Y haciendo como que voy al sur No a ti es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la tumba Ni la cruz Cuando esperen Me estén vestiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve Del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver No me vuelvas a perder No me vuelvas a perder No me vuelvas a perder Adiós todos mis amigos Siempre les quise cantar Suerte y quedados en mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Velen por los que se quedan Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén describiendo Con el último adiós del segundo No me lloren por el que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás, llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver No me lloren por el que nadie es eterno No me lloren por el que nadie es eterno No me lloren por el que nadie es eterno No me lloren por el que nadie es eterno No me lloren por el que nadie es eterno No me lloren por el que nadie es eterno No me lloren por el que nadie es eterno No me lloren por el que nadie es eterno No me lloren por el que nadie es eterno No me lloren por el que nadie es eterno No me lloren por el que nadie es eterno No me lloren por el que nadie es eterno No me lloren por el que nadie es eterno No me lloren por el que nadie es eterno La perdición de los hombres Y esto para que no se les olvide Que hoy y siempre la perdición de los hombres Son las benditas mujeres La perdición de los hombres Son las benditas mujeres Y aquí se acaban cantando Los versos de los laureles Y no más a la buena verdad de Dios Me encontré en la vida Con una mujer Linda como el cielo Me enseñó a querer Con una sonrisa Me hizo comprender Que solo con ella Que solo con ella Puedo amanecer Me enseñó las cosas Que nunca pensé Que en la vida joven Nunca imaginé Estas cosas bellas Que hoy comienzo a ver Se las debo a ella Se las debo a ella A esta mujer Cuando pienso en ella Cuando pienso en ella Sus ojos me dicen Que no más por ella Y quiero que la estoy queriendo Que la estoy amando No más a la buena Y estos son los reyes de México Y estos son los reyes de México Pasarán los años Y no olvidaré Esa noche tibia Cuando la encontré Con su alma de niña Morena su piel Le entregué mi vida Le entregué mi vida Y mi amanecer Cuando pienso en ella Sus ojos me dicen Que no más por ella Y quiero que sepa Que la estoy queriendo Que la estoy amando No más a la buena Cuando pienso en ella Mis ojos se nublan Y no más por ella Y quiero que sepa Que la estoy queriendo Que la estoy amando No más a la buena Yo tenía mi casca de Con una cinta morada Con una cinta morada Yo tenía mi casca a ver Yo tenía mi casca a ver Con una cinta morada Yo tenía mi casca a ver Y como era de un opel Y como era de un opel Se odia mi prenda amada A que jugará con él Allá por la madrugada Y como era de un opel Gracias por ver el video. 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 No hay diferencias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Reyes Son